Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y ahora mismo estoy adentro de un vivo, pero voy a video reaccionar a una petición de ustedes una petición que me acaban de hacer, que me acaban de hacer, no, me la hicieron hace un montón me la hicieron, el primero de marzo, me la hizo, me la hizo quien? Erika a través de Twitter, me pidió, me dice, arroba Demian Argento Hola, puedes reaccionar al teaser de la nueva serie de Netflix, Bienvenidos a Edén está protagonizada por Belinda, Amaya Salamanca, Ana Mena, Berta Vásquez, Álvaro y más estrena en abril, queremos ver tu reacción, te dejo el link así que nada, si Erika me lo está pidiendo de esta forma, vamos a arrancar con una nueva video reacción random si, video reacción random, porque no es de música, claramente y cuando no es de música, o no es de fútbol, o no es un tema específico que yo tenga, es random así que vamos a ver este teaser, a ver que onda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a ver, ¿qué me pareció el teaser? ¿Qué me pareció el teaser? No me pareció como el teaser de una serie, sinceramente ¿Por qué? Porque parecía el teaser de una fiesta electrónica, el teaser de un festival y encima el viaje de tu vida, tipo algo así ¿Cómo es que termina? Vamos a ver esto, cómo termina esto El viaje de tu vida creo que dice, ¿no? El viaje de tu vida Me parece, sinceramente, que es la invitación a un festival en una sigla paradisíaca, donde va a haber muchos excesos y es tipo una semana, ¿viste? Y es el viaje de tu vida Ponele, no sé Me atrae mucho ver cómo va a ser una serie con Belinda, con Ana Mena La verdad que me atrae mucho verla por ese costado, ¿viste? Porque son figuras que las conocemos de otro lado y de repente verla Bah, Belinda no, porque Belinda actúa desde muy pequeña Pero Ana Mena, yo que yo sepa, es cantante, no es actriz Entonces me interesaría verla desde ese punto de vista A ver cuál es la trama Pero el teaser me parece una cagada atómica O sea, igual la voy a ver Pero me parece una cagada atómica el teaser Chicos, por favor ¿Por el amor de Dios? ¿Qué es esto? ¿Entendés? No sé Me parece a mí Es mi humilde opinión Tampoco para que se lo tomen a pecho Si hay un fanático que se ofende Le pido mil disculpas No es mi intención ofender Ni menospreciar el trabajo de las personas ¿Sí? Eso por falta de las cosas Le estoy dando mi impresión Objetiva Objetiva tampoco Subjetiva totalmente Porque es lo que a mí me parece Que no parece el teaser de una serie Está bueno Sí, está bueno La calidad de las cámaras está buena Sí La calidad de la edición está buena Sí La música que utilizan está buena Sí Está todo bien O sea, es correcto en su totalidad Pero no me dice nada Me lo vendés para Me lo das como un festival Con una fiesta Que dura una semana En una isla paradisíaca No sé dónde O en Miami En la mansión No sé cuántos Y te lo compro Y digo Sí, es esto O sea, más que una serie Pero bueno No sé Básicamente eso Que me pareció el videoclip El teaser Espero no haber causado Ninguna molestia A nadie A ningún fan Ni nada Por el estilo de Belinda O de Ana Mena Porque son dos artistas Que respeto Y que banco mucho Así que nada Amigas, amigos Gracias por estar acá Y ahora Sí Seguimos con el vivo Chau, chau Ha, ha, ha